Recorriendo la peatonal, hoy ya lanzando oficialmente la campaña con distintos candidatos nacionales y provinciales. Me acompaña la doctora Silvana Carrizo, que es candidata, precandidata, diputada provincial. Hablando con la gente, tratando de interactuar, que nos conozcan, es muy importante que nos conozcan, expresándoles nuestras propuestas, nuestras ideas, presentándonos y, bueno, obviamente también escuchando a la gente, que es lo más importante. ¿Qué le expresa la gente? La gente está muy preocupada por tres o cuatro razones que son muy simples y vienen siendo crónicas dentro de la provincia. La falta de un empleo digno, claramente tenemos que romper con esa ecuación de las becas y los precarizados, tenemos que tener de alguna vez por todas un proyecto provincial que nos pueda llevar a generar empleo digno. La educación, mejorar la educación, tener una educación que por un lado sea de calidad y por el otro lado sea pertinente, es decir, que no solamente sean buenos profesionales, sino que de lo que egresan haya trabajo en la provincia, para que no tengamos el problema que el mismo Ministerio de Educación ha dicho hace muy poco tiempo, tiene 8.000 egresados de los profesorados que no tienen trabajo. Esto tenemos que mejorarlo claramente y no como en el día de hoy que todavía seguimos esperando que algunos edificios escolares sigan o no hayan tenido las soluciones de infraestructura que tienen que tener. Claramente no hay una política agresiva en términos de educación. Y otro eje que nos preocupa mucho es el acceso a la salud. Más allá de la pandemia, vemos no solamente cuando recorremos la ciudad, sino cuando recorremos la provincia, la gente está muy preocupada en el interior, el desmantelamiento de la salud pública es tremendo, lo podemos ver acá también. Hemos visto hace poco los problemas que tenían los hospitales públicos, creemos que estamos a favor de que la salud privada crezca, pero no a costas o en detrimento de la salud pública. En esto creo que hay que hacer inversiones importantes. Tenemos que tener prioridades, le estamos diciendo a los catamarqueños, las prioridades son otras. No nos podemos gastar 9 millones de dólares en un avión y no tener hospitales en el interior. Esto es definitivamente una vergüenza. Así que esto es lo que le estamos contando. Gracias por ver el video.